En estos momentos estamos sobre la carretera Irapuato-León, sobre la carretera La Federal, y van unas unidades de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado escoltando cisternas, trailers cisternas, dobles cisternas de móvil, son de gasolina, y pues este es parte de un operativo, vemos también una patrulla de la Policía Ministerial del Estado, pues escoltando a estas camionetas, a las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, pues haciendo lo propio, brindándole seguridad. Vemos este trailer, y vemos este otro trailer de móvil también escoltado por otra unidad, y una más, pues adelante. No sabemos a dónde se dirigen estas pipas, en estos momentos son las 4 de la tarde, 3 de la tarde, y pues bueno, ya vamos nosotros rumbo a León, pero le regalamos estas imágenes, son dos trailers cisternas, y van unidades de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, contamos 5 unidades y una de la Policía Ministerial, escoltando este contingente, de los tantos que han estado llegando durante las próximas horas, aquí al Estado de Guanajuato.